Bienvenido una vez más a TikTok por G Noticia En el día de hoy Anuel doble a sus nuevas aplicaciones a su cuenta de íntegra Y descontrola las redes sociales nuevamente con este video que ustedes están viendo en pantalla Y no tan solo eso Anuel doble a le envía mensaje desde su cuenta de Instagram Aquí vemos que dice lo siguiente Feliz día de la madre a todas esas madres guerreras, luchadoras, hermosas y bellas alrededor del mundo entero Ustedes son las mejores Pero saben que me acabé de dar cuenta de que me bloquearon en Instagram ahora mismo Anoche, adivinen quién y por qué parece que alguien se puso celoso y se encabronó Jejeje, Los Ángeles, Ontario Hoy, San José, Soldado También este fin de semana Gracias a todo el mundo que están viniendo a los conciertos de la gira A pasarla bien hijo de puta conmigo y mi equipo Los amo Pero también vemos acá que Anuel doble a sube a un fanático con un cartel agarrado de la mano Aquí vemos que dice lo siguiente Anuel no fue Carol quien borró tus fotos del Instagram Fue fake Pero señores, déjenme en los comentarios Que ustedes opinan de estas palabras de este fanático Ya que Anuel doble a lo acabó de postear en su cuenta de Instagram Gracias por ver el video